Si quieres ver el partido no olvides dejar un like y comentar el video, entonces te estaré dejando un link en la descripción del video para que vayas a verlo. Si te sirvió no olvides suscribirte. Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita. Abajo de este video te dejo un enlace completo para no perderte el en vivo. Santos Laguna contra San Luis en vivo, partido por la jornada 17 de la Liga MX en Vía 2DN. Santos Laguna y San Luis se ven las caras hoy, en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Los guerreros ponen en juego su lugar en la liguilla, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo. 19.6 horas en México en el Estadio Nuevo Corona vía 2DN, Canal 5 y Televisión Deporte. Para ver fútbol en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV, que te presentaremos a continuación. Deport.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencia. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Santos Laguna y Atlético San Luis. Santos Laguna dirigido por el uruguayo Guillermo Almada necesita ganar y esperar que se den otros resultados para poder entrar a la liguilla de manera directa. De lo contrario deberá ingresar a la siguiente etapa mediante los repechajes. Y hasta aquí el video queridos amigos no olviden suscribirse y activar la campanita.